¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Hola, Ros! San Pablo de la Salida, muchas gracias. Los ocho compadres, Chimalhuacán, se han presentado, ya nos vamos. Gracias por aguantarnos un ratito, pásenla bonito. Sigan la látex, tengan muchas ganas, cuídense. Para Marisol. Para los chabuelos San José. Desde los leones de Naucalpa. Gracias. Muchas gracias, morenita. Pues lo que se pueda, porque ya como usted dice el autor, pero eso tiene sabor, esto es música. Para mi familia, familia Mora. Ya presente, gracias. Ajá, ajá. ¡Vámonos! Muchas gracias a toda la banda. ¡Vámonos! Cerrado con el especial de Cumbia. Muchas gracias. Ya llegaron los grillos. Gracias a toda la banda, los grillos. Gracias a la banda. ¡Suelta la banda el perea! Gracias. ¡Nos vemos! ¡Epa! 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 Muchas gracias, Gloria Hernández Mario, primero Dios, allá nos vemos Con mi canal Chachara, con los tacos Y los tacos, tacos, tacos ¡Epa! 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 Vamos cerrando un poquito con grabas a la banda Por Kipilers La banda son clave de oro de corazón Gracias Roberto, familia Ángeles, con cariño Para Rubén y toda la familia Para toda, toda la familia ciudad mesa Javi, Alexis, Macinalocos Puro Chihuahua Órale, compadre, órale, compadre Vámonos, gracias a toda la banda ¡Epa!